El próximo 29 de diciembre se realizará en el Auditorio Municipal Efraín Fernández Castillejos el evento 40 años del primer reencuentro básquetbol femenil tuxtleco. Chiapas jajabar hace oficial la llegada del portero Moisés Muñoz para el próximo clausura 2017 de la Liga MX. Cafetaleros de Tapachula regresa a los trabajos de pretemporada en sus instalaciones del Estadio Olímpico. En partido amistoso celebrado en Cintalapa, leyendas de la América empatan a tres goles con la selección local. Al partido asistieron estrellas de la talla de Antonio Carlos Santos, Luis Hernández y Fabián Estai. En el cierre de la semana 16 de la NFL, Vaqueros de Dallas consigue su triunfo número 13 de la temporada al derrotar 42-21 a Leones de Detroit.